Y esta canción está de moda, ustedes verán si es verdad o no que los mayores son los que están de moda. Bueno, por aquello de caballero, de atento, si eres joven y estás escuchando esta canción y vas a comenzar a ver el pronóstico del tiempo, será mejor que escuches todas las recomendaciones del tema. Ya estamos listos para comenzar desde acá de los estudios de Noticias 24. Les saluda Luz Marín Figuera como cada mañana en A Tu Tiempo. Ya tenemos el pronóstico listo, pero lo vamos a observar con más detalle en nuestro mapa. Comenzamos. Hoy se prevé intensa nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Esto debido a una intensa actividad que se está desarrollando en la zona de convergencia intertropical. Ya tenemos acá situado nuestro mapa de la zona central del país, donde podemos observar que las temperaturas oscilan entre los 30 grados y los 33 grados centígrados en las principales ciudades del Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo. Avanzamos con la zona oriental del país, de la costa venezolana, en la que también se prevén abundantes precipitaciones. Nueva Esparta tendrá una temperatura de 32 grados centígrados, Sucre 33 grados centígrados, Monagas repite con 32 grados centígrados, Delta Macuro también 32 grados centígrados y Anzuategui 33 grados centígrados. Nubosidad, intensas precipitaciones durante todo el día. Esto se debe también al paso del huracán María. Recordemos que esto comenzó como una tormenta y ahora se ha intensificado al grado 5, según el Instituto Nacional de Huracanes, en la categoría extremadamente peligroso. Se prevé que hoy martes o mañana miércoles el huracán llegue hasta Puerto Rico, por lo cual esta isla se ha declarado ya en estado de emergencia. No debemos olvidar que hace poco menos de dos semanas el huracán Irma también causó estragos en toda esta costa y en la mayoría de las islas, inclusive en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y lamentablemente, pues ahora un nuevo tifón va a llegar hasta Puerto Rico. Esta isla no ha podido recuperarse del todo de los estragos de Irma, siguen sin energía eléctrica, por lo cual ahora con el paso de María, pues se prevé que también estén sin el servicio tan importante durante un tiempo prolongado. Esperamos entonces que este tifón, bueno, sea un poco generoso con todo el pueblo de Puerto Rico y también con todas las islas que se encuentran en el recorrido y desarrollo del mismo. Avanzamos con nuestro pronóstico específicamente en la zona occidental del país, donde repetimos el pronóstico del tiempo para el día. Van precipitaciones y cielos absolutamente nublados en todos los estados del occidente, Cogedes, Yalacuy, Trujillo, Falcón, El Lara, Portuguesa, Mérida, Táchira y nuestro querido Zulia, que tendrá apenas 34 grados centígrados, una actividad parecida al pronóstico del tiempo de la semana pasada, precipitaciones abundantes, no olviden llevar el paraguas al salir de casa. Y para finalizar nuestro recorrido por todo el territorio nacional, nos vamos hasta mi región, Guayana, que presentará también cielos completamente nublados y abundantes precipitaciones. Bueno, señores, este es el pronóstico, no solo para hoy, martes 19 de septiembre, sino que se va a repetir durante los próximos días, de acuerdo al Instituto Nacional de Metrología de nuestro país, el INAMED, que nos da este pronóstico y que nos dice que, bueno, debido a esta tormenta que se convirtió en huracán, les recuerdo que está ya en la categoría extremadamente peligroso, María, vamos a ver precipitaciones en todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, arroba noticias24, y por mantenerse informados a través de la www.noticias24.com. Será hasta mañana en una edición más de A tu Tiempo. Placificados 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias 24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com, compra y vende con nosotros.